Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Crece la presión desde los Estados Unidos hacia nuestro país para que rompamos relaciones diplomáticas con Rusia, incluso pidiendo la expulsión de diplomáticos de aquel país de nuestro territorio nacional. Y es que esto es lo que están haciendo ya los países europeos donde han sacado a más de 100 diplomáticos de sus territorios. De esto vamos a platicar el día de hoy. Ya hay una respuesta también por parte del gobierno de México ante esta presión, ante estos dichos y pues denuncias que se han hecho desde los Estados Unidos hacia nuestro país. Y mientras esto sucede, mientras se trata de alejar al gobierno de México de Rusia, allá en Europa no les queda de otra más que hablar con Vladimir Putin el día de hoy. Y se dieron comunicaciones de varios líderes también de estos países europeos con el presidente Rusia porque están preocupados por este cobro que ya anunció les va a hacer de los energéticos en rublos. Y están viendo cómo le van a hacer para poder seguir manteniendo este suministro. De esto vamos a platicar el día de hoy porque además ya también algunos países europeos tuvieron que declarar una emergencia energética. Sí, ya se están preparando para lo peor. Así que gracias por acompañarme. Les invito, si les gusta el video, que se suscriban al canal y les agradezco también mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema aquí en nuestro país con todo este asunto que viene caminando, la presión que llega desde Washington, sobre todo también con los militares que hicieron un señalamiento que no trascendía más allá tal vez de una anécdota o de algo pues que sí sorprende, pero que está ahí y sobre todo que se aplica ya en esto de la geopolítica. Y es que desde los Estados Unidos acusaron que México es el país que tiene más espías rusos en el mundo. Sí, esa es la acusación que se hizo y señalando que preocupa a Washington la presencia de agentes de inteligencia en nuestro país, porque ponen en riesgo la seguridad, obviamente, de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen allá. Eso es lo que dijo el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas, Glenn Van Herc. Señaló que es un indicio de que el gobierno de Estados Unidos está monitoreando a México para evaluar el nivel de riesgo político que existe. Y la noticia de esta presencia de la inteligencia rusa en suelo mexicano va a influir, dijo, mucho en las relaciones entre las fuerzas militares, en el entendido de que, bueno, pues si los militares de México no reaccionan ante esta denuncia, se puede dar un distanciamiento entre ambas instancias. Esa es la advertencia que hacen desde los Estados Unidos, donde dicen que aquí están operando estos espías rusos, buscando influir en los Estados Unidos y obviamente obtener información en los Estados Unidos desde México. Lo que no dicen, obviamente, es cómo obtienen supuestamente esta información, tomando en cuenta que si saben de esto y tienen datos de esto como lo aseguran, entonces significa que están espiando en México ellos también. Pero bueno, independientemente de esto, ahí está la acusación. Y es interesante porque esto no solo se ha aplicado en nuestro país. Esta también es una línea, es una estrategia internacional para justificar algo. La expulsión de los diplomáticos. Lo que está diciendo el Estados Unidos a México, entre líneas, es, ¿sabes qué? Pues tienes que sacar a los espías rusos. ¿Quiénes son los espías rusos? Pues los que están trabajando en la embajada. Los rusos, pues, contratados por el gobierno que están en México. Y eso es lo que se ha venido haciendo en Europa en estos últimos días. Por ejemplo, en el transcurso de esta semana, Bélgica, Holanda, Irlanda y la República Checa expulsaron a 43 diplomáticos. Nada más en esos cuatro países sacan a 43 diplomáticos. El argumento es que se suponen o ellos suponen una amenaza para la seguridad nacional y que la decisión asegura no es una sanción, está únicamente vinculada a nuestra seguridad nacional. Y los canales diplomáticos, dicen ellos, seguirán abiertos con Rusia. Pero bueno, son una amenaza para la seguridad nacional porque están espiando allá en Europa. Y por eso los terminan expulsando. Pero a estos expulsados también se le suman otros tantos más que se han registrado en los últimos días. Otros 20 que fueron expulsados de Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania. Y a estos, que ya serían 63, hay que sumarle otros 45 que fueron expulsados en Polonia, donde se aseguró el gobierno de aquel país que los que trabajaban en la embajada rusa, la mitad de ellos serían espías al servicio del Kremlin. Es decir, ya prácticamente estamos hablando de los 100 diplomáticos expulsados en el transcurso de esta semana con este mismo argumento de que son espías rusos. Y ahora se supone que en México tenemos la mayor cantidad de espías rusos en todo el mundo. A esto hay que sumarle lo que se registró el día de hoy, sumando también allá en Europa, en donde Eslovaquia expulsa a otros 35 diplomáticos acusados exactamente de lo mismo, de espionaje. Esto, pues, es lo que quieren que haga México, que expulse a los diplomáticos de Rusia acusados de espionaje. Y bueno, ante esto viene la reacción del canciller mexicano, que es el que da el posicionamiento a nombre de nuestro país, en lo particular ante este señalamiento. Y es que Marcelo Ebrard lo que hace es lo evidente. Bueno, si ustedes van a hacer estas acusaciones, presenten las pruebas. Y eso es a lo que reta Marcelo Ebrard justamente a los Estados Unidos. Den las pruebas, hagan públicas estas pruebas de que los espías rusos están operando en México. Y sobre todo para entender bien a bien cómo está funcionando el espionaje estadounidense en territorio mexicano. Lo que señaló Marcelo Ebrard en la entrevista es, dice que no los hagan saber porque esa es una declaración. Entonces le preguntan que presenten pruebas ellos y dice sí, que las presenten. Es lo que señala Marcelo Ebrard, que está relacionado también con otra declaración a la cual también se le respondió o atendió al propio canciller, que es lo que dijo que en Salazar. Porque esto que dijo el Comando Norte de los Estados Unidos fue acompañado de un mensaje que llega con el embajador acá en México. Que México no puede mantener relaciones con Rusia. Acuérdense que esto lo dijo también en la Cámara de Diputados. Y Marcelo Ebrard sobre este tema señaló lo siguiente. Que Ken Salazar está en su papel, pero es una decisión que le corresponde al Congreso de México tomando en cuenta que esta mesa de amistad se instaló en la Cámara de Diputados. Es decir, que a pesar de la presión México se mantiene neutral. Que a pesar de esto que está sucediendo en otras partes del mundo, México no se va a sumar. No va a empezar a expulsar a diestra y siniestra a diplomáticos rusos solo porque así lo dice una declaración de un militar allá en los Estados Unidos. Que presenten las pruebas y que se avance en una investigación. Y de ahí se tomarán las decisiones. Es lo que dice el gobierno de México. Mientras, esta estrategia de distanciar al presidente mexicano de Vladimir Putin llegó hoy a la conferencia mañanera, también cortesía de Alberto Pelaez, de este reportero español que también maneja esta misma línea, pidiéndole, bueno, dice su opinión. Eso fue lo que le dijo a Alberto Pelaez. ¿Qué es lo que opinaba el presidente sobre lo que ha estado haciendo Vladimir Putin? Sobre la invasión a Ucrania. Y esta es la respuesta también que dio el presidente afianzando esta posición del gobierno de México, de la neutralidad. Vamos a escuchar. ¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimir Putin? Pues es un dirigente como el presidente... Dirigente que metió una guerra terrible. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Para que le quede claro a estos países, porque en el ajedrez internacional, México tiene una posición estratégica al ser vecino de los Estados Unidos. Y evidentemente, estos tres países, estas tres potencias, quieren tener influencia en nuestro país. Por eso es tan importante la posición neutral de México de no meterse más allá. De sí, condenar la invasión, como se ha hecho desde el principio, pero no participar activamente en todo esto que está siendo impulsado desde los Estados Unidos con las sanciones económicas y esta política de aislamiento en contra de Vladimir Putin. Y hay que decirlo también, esta política se le ha venido desmoronando a Joe Biden, porque bueno, el problema que tiene Joe Biden es que sus aliados, sobre todo los europeos, dependen poderosamente de Rusia, sobre todo en el sector energético. Incluso esto ha llevado ya a una serie de diferencias al interior de la OTAN. O cuando menos, eso es lo que ya se reporta. Dice así, la nota divide y vencerás. Acuerdo de paz en Ucrania desata diferencias entre aliados de la OTAN. Pero no solo es el acuerdo, sino también sobre la cuestión de si hablar con el presidente Putin es útil o no. Porque obviamente en esta estrategia de aislamiento, lo que quiere Biden es que nadie de ellos hable con el presidente de Rusia. Pues obviamente, si lo que buscan es aislarlo, pues menos en cualquier caso tiene que te pongas en comunicación con él. Sin embargo, este plan, les decía yo, ha fracasado. Y ha fracasado porque Europa necesita hablar con Vladimir Putin. Necesitan tener comunicación con él porque dependen de los energéticos de Rusia. En buena medida también es un factor de desestabilización para la economía y también socialmente allá en el viejo continente, como se le dice. Y en las últimas horas, pues esto es lo que ha sucedido. El día de ayer, Emmanuel Macron habló con Vladimir Putin, sobre todo para atender el tema del gas. Y es que hay que recordar que Vladimir Putin dio las instrucciones ya para que a partir del primero de abril, que es este viernes, ya se empiece a cobrar el gas en rublos. Y esto trae preocupados a los europeos porque, bueno, creen que, bueno, ellos dicen que no van a pagar en rublos. Y entonces creen que al tomar esta decisión, Rusia les va a cerrar la llave del gas. Y por eso están hablando con Putin, buscando la manera de que se mantenga el suministro y de que ellos sigan pagando en euros. Eso es lo que buscó el día de ayer Emmanuel Macron. Y el día de hoy, Vladimir Putin habló también con otros dos líderes europeos. Habló con el alemán Olaf Scholz y el primer ministro Mario Draghi, justamente sobre el mismo tema, el pago del gas en rublos, con la intención de que, pues, finalmente mantener la relación comercial y darle la vuelta, ojo, a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Ahora, este tema, pues, obviamente, es el que está preocupando más allá en Europa. Y esto, pues, es interesante porque, cuando menos en la llamada y en el caso alemán, que es uno de los países que más depende del gas de Rusia, pues, hay también dos versiones, la versión alemana y la versión rusa. Vamos con lo que dicen, vamos a empezar con lo que dicen desde Alemania. Y es que desde Alemania dicen que ya Putin le avisó al canciller Scholz que los países europeos podrán pagar el gas en euros. Y si uno leyera así nada más el titular diría, ¡Ah, ya Vladimir Putin se echó para atrás! Pero eso no necesariamente es así. ¿Qué es lo que dice el lado alemán? El representante del gobierno alemán, Steffen Heberstraitz, informó en un comunicado que Scholz y Putin hablaron por teléfono sobre esta iniciativa de pagos a partir del primero de abril. Señaló que los pagos seguirán realizándose en euros, como lo dice el titular, y serán transferidos como de costumbre al banco Gazprom, que no se ve afectado por las sanciones. Sin embargo, aquí viene la parte interesante, y esta es la que todavía se tiene que detallar un poquito más. Explicó que este banco central, o el banco Gazprom más bien, será la entidad que convierta los euros a rublos, que es un proceso que se estará realizando también por parte de Rusia. No estarán ellos manteniendo una reserva en euros, simple y sencillamente porque no les conviene, porque si les cae una sanción a este banco Gazprom, pues terminan por cerrarle la llave a los ingresos petroleros de Rusia. Eso es también lo que está cuidando el gobierno de Putin. Y bueno, aquí lo interesante, y donde se prenden, digamos, las alertas, es donde dice que el portavoz hace hincapié en que Scholz, que es el canciller alemán, no ha aprobado este procedimiento, sino que por el contrario solicitó informaciones detalladas por escrito para entenderlo mejor. Es decir, que aunque Putin les dijo, bueno, pueden seguir pagando en euros, algo no le gustó al canciller alemán. Y es que aquí vale la pena hablar de la otra parte de la historia, porque, insisto, si uno lee el titular así con esto, dice, ah, ya, es que Putin ya, ya se echó para atrás, ya no va a cobrarles en rublos, y esto no es así. ¿Qué es lo que dice la parte rusa? De acuerdo, también han comunicado que sale desde Moscú, bueno, se titula así, el pago del gas ruso en rublos no debe perjudicar a clientes europeos, en el entendido que la decisión sigue firme. Eso no ha cambiado. Por eso está preocupado y por eso está atento el canciller Scholz. Vladimir Putin, que habló con el canciller alemán, dijo que esta decisión no debe conducir a un deterioro de las condiciones de los contratos para las empresas europeas que importan gas ruso. Que este cambio en el procedimiento de pago tiene lugar, les dijo, porque los miembros de la Unión Europea han congelado las reservas de divisas del Banco de Rusia en violación al derecho internacional. También les dijo, ¿sabes qué bonito? No me queda de otra, porque ustedes implementaron estas sanciones económicas en contra de mis reservas que tengo en euros. Entonces, ¿para qué carajos quiero reservas en euros? Si me las van a terminar congelando, pues obviamente no me conviene y voy entonces a aplicar estas compras o estas ventas en rublos. Esa también es la justificación. Ahí Alemania solito se echó al agujero por seguir la línea de Joe Biden. El jueves el Banco Central y el gobierno rusos, así como la empresa Gazprom, van a presentar un nuevo sistema de pago en rublos. Insisto, el plan sigue, el plan continúa, sin embargo, son con algunos matices que vale la pena comentar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el cambio de la moneda se hará gradualmente. Y esta es la parte importante. Aseguró que el nuevo sistema no entrará en vigor por completo a partir del jueves y que porque no estamos hablando de entregar mañana y que nos paguen en la noche. Se trata de un proceso más prolongado en el tiempo, técnicamente hablando. Así que el plan continúa, el plan sigue, solo que será gradual. Se seguirán aceptando euros y poco a poco se les estará pidiendo, entiendo yo, a reserva de que nos den detalles, cada vez un porcentaje mayor en rublos hasta que finalmente toda la operación se termina haciendo en la moneda de Rusia. Entonces, el plan sigue, esto no le gusta tanto a Scholz y por eso dice, pues bueno, todavía no me acaba de convencer, dame más información y esto a lo que lleva es finalmente a que en Alemania y también en su vecino en Austria se tome ya una decisión que pone en alerta a la población y a la industria. ¿Por qué? Por la posibilidad de que al no alcanzar un acuerdo entre Alemania y Rusia se les termine cerrando la llave del gas. Y entonces, ante esta posibilidad se declara ya en alerta, pues o se declara más bien la primera fase de un plan de emergencia. Alemania y Austria han activado estos planes de emergencia por una posible interrupción en el suministro del gas. Alemania incluso instó a los consumidores y a las empresas a reducir el consumo ante la previsión de una posible escasez, mientras que en el caso de Austria, dijo, estaba reforzando su control del mercado del gas. Alemania obtiene aproximadamente la mitad de su gas de Rusia y un tercio del petróleo y podría enfrentar una recesión si es que se detienen repentinamente los suministros. A Austria todavía le va mucho peor porque ellos dependen 80% del gas que reciben de Rusia y por eso se establece esta fase de alerta temprana tanto en Alemania como en Austria que es la primera fase de tres diseñadas para preparar el país para una posible escasez de suministro en donde en su etapa final en la más difícil digamos los gobiernos introducirían racionamiento del precio de la gasolina. También en el entendido de que si empieza a escasear el gas lo primero que se estaría cerrando sería la industria es decir se estaría afectando la economía de Alemania y sobre todo que es una economía de una gran capacidad de exportación y que evidentemente estaría generando una gran inestabilidad social y ante la posibilidad de que sí de que Rusia le cierre la llave aunque Alemania dice ya no queremos comprar el gas de Rusia pues bueno ya se están preparando para lo peor sin embargo bueno ahí está ya la llamada la comunicación que se da hoy entre estos líderes europeos y Putin porque no les queda de otra aunque estén peleados por esto de Ucrania aunque se estén dando estas sanciones económicas Europa depende del gas de Rusia y tienen que tratar con el presidente de aquel país con todo el dolor que le causa a Joe Biden que no puede hacer nada desde Estados Unidos porque está muy lejos para poder suministrar y compensar todo esto que reciben del gobierno de Putin pero bueno así las cosas así está este escenario en una competencia que va a seguir incluso si se alcanza la paz porque esto ya incluso lo adelantó el propio Biden todo este conflicto económico va para largo bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho ese like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información que sigan que sigan